Shalom Y después de que Escuchemos lo que tenemos que decir Esperemos que esto sea algo Que guardemos Siempre en mente A todo momento y en todo tiempo Bueno al menos que En lo que es posible Pues Muy fuerte Esta pequeña presentación Pero Pero pues Pequeña pero muy O sea muy útil Y muy necesario Realmente Tomar el tiempo Cada quien como individuo Para aprender más acerca De este tema Nos dirigimos al Nuevo Testamento Epístola del Apóstol San Pablo A los filipenses Empecemos con el Versículo 10 Dice Mas en gran manera me gocé En el Señor de que ya al fin Ha reflorecido Vuestro cuidado de mí De lo cual aún Estabais Solicitos Pero os Faltaba La oportunidad El versículo de atención O el versículo Que debemos prestar atención Es este El número 11 El cual dice No lo digo En razón De Indigencia No lo digo No lo digo en razón De indigencia Pues he aprendido A contentarme Con lo que tengo Sé estar humillado Y sé tener abundancia En todo En todo y por todo Estoy enseñado Así para Artura Como para hambre Así para tener abundancia Como para Padecer Necesidad Todo lo puedo Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece No lo digo En razón De indigencia Pues he aprendido A contentarme Con lo que tengo Apóstol San Pablo Especifica Que ha aprendido Ha aprendido Es algo que se debe Estudiar Que se debe aprender Y no es cosa Que uno aprende De un día a otro He aprendido A contentarme Con lo que tengo De que forma Y que manera Aprendió Apóstol San Pablo No sabemos Lo que si sabemos Que es Mientras esta epístola Fue escrita Apóstol San Pablo Estaba Encarcelado Esperando Perder la cabeza No sabría Decir Si Lo que aprendió Es resultado Es resultado Es resultado De su posición Siendo de que Es cuestión De tiempo Para recibir Él su muerte No sé Si sea Esta circunstancia Lo cual lo ha hecho A través de la fuerza O del Torra De la vida Lo ha forzado A aprender Y entender Y entender Que en todas Cosas Debe ser contento Lo que si sé Es que todos Nosotros Debemos No necesariamente Perder la cabeza Pero si perderla Perder la cabeza Que es en oposición A la voluntad De Jehová Nuestro Dios Y reemplazarla Por cabeza La cabeza Que es Escogida La piedra Del ángulo Preciosa Elegida Escogida Y establecida Por su majestad Primero A nosotros Cabeza Nosotros A esa cabeza Cuerpo El buen ejemplo De Yeshua HaMashiach Hijo del Dios Viviente Así es De que no Debemos Llegar A un punto De Muy extremo En tener Que estar En la cárcel Esperando El ser Puesto a muerte Para entender Y aprender Contentarnos Con lo que tengamos Porque tenemos Todo Mientras tengamos Vida Y Jehová Nuestro Dios Él se asegura De que No nos haga falta Lo necesario Incluso nos da Más de lo necesario Pero debemos Aprender Ser contentos No contentos En el buscar El 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 Acontentarnos A través De lujos Materiales Eso no es Lo que Lo que Indica La palabra Contentarme De hecho La palabra Contentarme Es en el En el griego Es la palabra Que es compuesta De dos Diferentes Palabras Autarkis 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 Se compone De De La primera Parte Autos Lo cual Significa El yo El propio Uno mismo Autos Y La segunda La segunda Parte De la palabra Es Arkeo Arkeo Lo cual Forma Esta combinación De De Palabras Griegas Autarkis Ahora Auto Significa yo Uno mismo Arkeo Significa El El alejar El empujar El Deshacer De uno Mismo El Alejarse De uno Mismo El luchar O el Anunciar O advertir Algo que se Que se aleje De nosotros Que se vaya El Escaparnos El huir De todo Lo que En el Mundo Hay Esto es Ser contento Empujar O alejarnos De nuestra Propia Voluntad Y hacerla De el Quien nos ha Enviado A servirle Fiel Y verdadero Es decir Nosotros Servirle De manera Fiel Y verdadera Deseando Su palabra Arriba De todas Cosas No nuestra Voluntad Autarkis En el Libro De Génesis Capítulo 3 Versículo 6 Dice Y vio La mujer Que vio Interés Que el Árbol Era bueno Para comer Y que era Agradable A los ojos Y Árbol Codiciable Para alcanzar La sabiduría Y tomó De su fruto Y comió Y dio También a su Marido El cual Comió Así como Ella Todo lo que Todo lo que Lo que el mundo Nos presenta Parece agradable Parece ser bueno Parece ser útil Pero no nos conviene Somos libres De De hacer Muchas cosas Todas cosas Soy libre de hacer Pero no todas me convienen Soy libre de recibir Todas cosas Pero no todas cosas Me conviene recibir Mi deseo Es No desear Y en este objetivo He triunfado Y he Cumplido la meta He obtenido Mi deseo He hecho Mi voluntad En no desear Me propongo Por mi mismo El desear La palabra De Jehová Nuestro Dios Fuera de esto No quiero desear No quiero Querer No quiero Acodiciar En esto Me encuentro Que soy Abundante En riquezas Porque todo lo que recibo Es extra Al caos No quiero nada El momento Que quiero algo Que me propongo La necesidad De algo Me endeudo Y estoy endeudado A la satisfacción Del deseo O el deseo De una satisfacción No necesaria Mientras uno viva Uno es abundante En riqueza No teniendo Deseos De nada El deseo Nos convierte Siervos A la deuda De pedir Por petición Más De lo que De lo que Es nuestra porción Y todo viene Con consecuencia Muchas de las veces Recibimos Lo que pedimos Pero no sabemos Que pedimos Y a cambio De lo que pedimos Hay un costo Muy Muy grande Que pagar Un automóvil Un automóvil Un automóvil nuevo Requiere Pagos muy Muy grandes Requiere más trabajo Y más tiempo Alejado de la familia Tiempo que no se puede reponer Hijos que ocupan Un padre Hijas que ocupan Igual Los cuales Han Endeudados A su deseo Y obteniendo Pobreza No es decir Que no es Una buena meta Intentar Obtener Un automóvil Pues Que sea Que se pueda confiar Y que nos lleve De lugar a lugar Sin Sin Dificultad Y sin peligro Pero pues No estamos aquí Para juzgar Los casos Individuales Cada quien La vida espiritual Se logra A través del Árbol De la vida Y el árbol De la vida Es manifestado En nosotros Cuando nos Crucificamos Crucificarse A uno mismo Es La vida espiritual Contrario a esto Es el Cumplir Los deseos Y antojos Y las codicias De uno mismo Llenarse Sin saber Que se está vaciando Uno Porque el vacío No puede ser Lleno Una palabra Para Para Expresar esto Sería Epi Tu más Deseo Excesivo Lujuria Lujuria Desear O buscar Cosas prohibidas El respirar Fuertemente Sobre algo Después de algo O en querer algo Super imponer Sobre algo Super imponer La voluntad Que es Falsa Adversaria O En oposición A la vida espiritual Pero Deseada En nuestra Pobreza Tras lo que Respiramos Fuertemente Compasión Debo tenerlo Debo obtenerlo Epi Tu más Cosa que no es De De Honra de reyes Haré lo que Tenga que hacer Para obtenerlo Haré lo que Se tenga que hacer Para Para Obtenerlo El querer Hacer nuestra Voluntad La cual no es La voluntad De hijo Nuestro Dios Epístola De apóstol San Pablo A los hebreos Capítulo 13 Versículo 5 Sean las costumbres Vuestras Sin avaricia Contentos De lo presente Porque el dijo No Te desampare No te desamparare Ni te dejaré Ahora Ahora Nos vamos a A dirigir A proverbios Vamos a Repasar unos cuantos Proverbios El primero Capítulo 3 Versículo 18 Ella es árbol De vida A los que De ella Hace Y bienaventurados Son los que La mantienen Capítulo 11 Proverbios Versículo 30 El fruto Del justo Es árbol De vida Y el que Prende almas Es sabio Ciertamente El justo Será Pagado En la tierra Cuanto más El impio Y el pecador Proverbios 13 Versículo 12 La esperanza Que se Prolonga Es tormento Del corazón Más árbol De vida Es el deseo Cumplido Parukh Hashem El que Menosprecia La palabra Perecerá Por ello Más el que Teme El mandamiento Será Recompensado La ley Del sabio Es manateal De vida Para apartarse De los lazos De la muerte Capítulo 15 Versículo 4 La sana La sana lengua Es árbol De vida Más la Perversidad En ella Es quebrantamiento De espíritu El necio Menosprecia El consejo De su padre Más El que Guarda La corrección Vendrá Hacer Cuerdo Vamos a adelantar A epístola Del apóstol San Pablo A Galatias Capítulo 5 Versículo 22 Más el fruto Del espíritu Es caridad Gozo Paz Tolerancia Benignidad Bondad Fe Más Endumbre Templanza Contra tales Cosas No hay ley Porque lo que Porque los que son de Cristo Han crucificado la carne Con los afectos Y concupiscencias Si vivimos en el espíritu Andemos también En el espíritu No seamos Codiciosos De vanagloria Irritando Los unos a los otros Enviándose Los unos a los otros Envidiándose Los unos a los otros Para finalizar Nos adelantamos A Epístola Primera epístola Del apóstol San Pablo A Timoteo Capítulo 6 Versículo 3 Si alguno enseña Otra cosa Y no asiente A sanas palabras De nuestro Señor Jesucristo Y a la doctrina Que es conforme A la piedad Es hinchado Es hinchado Es hinchado Nada sabe Y enloquece Acerca de cuestiones Y contiendas De palabras De las cuales Nacen Envidias Pleitos Maledicencias Malas Sospechas Por fías De hombres Corruptos De entendimiento Y privados De la verdad Que tienen La piedra La piedad Por Granjeria Aparte De los tales Empero Grande Granjeria Es la piedad Con Contentamiento Porque nada Hemos traído A este mundo Y sin duda Nada Podremos sacar Así que Teniendo Sustento Y con que Cubrirnos Seamos contentos Con esto Porque los que Quieren Enriquecerse Enriquecerse Caen en tentación Y lazo Y en muchas codicias Locas Y dañosas Que hunden A los hombres En perdición Y muerte Vamos a pausar Shalom